Miren, acá, saluden. Tienen besos a las cámaras. Listo, ya, mira para acá. Voy. Si ponen, se ponen para acá. ¿Pueden ponerse? ¿Pueden ponerse? Ajá, jueganse. Y contigo, Miguel Ángel Zul. Y su maripo. ¡Fiesta! Me fui a bañar al río y Chiruto me metí. Cuando se piqué desde dentro del corazón. Ahí yo dije, ¿qué me pasa? Me pico un camarón. Me pico un camarón en la nalguita. Me pico. Me pico, me pico la nalguita. Me pico, me pico la nalguita. Me pico el camarón. Me pico, me pico la nalguita. Me pico, me pico la nalguita. Me pico, me pico el camarón. Me pico, me pico el camarón. Y su hoja me enterró. Me pico el camarón en la nalguita. Me pico, me pico el camarón. Me pico, me pico el camarón. Me pico, me pico el camarón en la nalguita. Me pico, me pico el camarón. Y su hoja me enterró. Me pico, me pico el camarón. Me pico, me pico el camarón. Me pico, me pico, me pico la nalguita. Me pico el camarón. Me pico el camarón. Me pico el camarón. Me pico la nalguita. Me picó, me picó, me picó la narguita al camarón Me picó, me picó, me picó la narguita al camarón Y contigo, Miguel Ángel Zul Y su marido, Orquesta